Los bomberos para mí es algo seguro, algo que yo cuento con ellos, yo sé que están siempre y lo primero que llamo si me pasa algo es los bomberos, es que ellos van a ser mucho más rápidos que otro servicio. Uno de los bomberos me ayudó en un ataque epiléptico de mi hija, así que para mí es alguien importante porque trabajan para el servicio voluntariamente, así que por vocación de servicio no, agradecimiento. Los bomberos voluntarios creo que tiene que ver mucho con el servicio obviamente, con la solidaridad, con el ayudar al otro y creo que no están tan valorizados realmente por toda la tarea que ellos hacen, me parece que habría que reivindicarlos muchísimo más. Pasa algo a los bomberos, porque es así, hay un incendio en los bomberos, se cae un chico en un pozo en los bomberos, es así. Los bomberos para mí representan muchos valores en la sociedad, el cuartel de bomberos siempre está, aunque mucha gente no lo vea. Los bomberos son todo lo que está bien, donde la gente recurre ante la desesperación siempre es al bombero, así que es todo lo que está bien. Los bomberos voluntarios es la primera instancia que tenemos ante cualquier situación de emergencia, no creo que haya nadie en situación de emergencia que no haya primero ante cualquier situación, llamar a los bomberos. Gracias. Gracias. Gracias.